El vino que tiene el vino El vino que tiene el vino Nos encontramos en este almacén de bebida Bodega Butí del Vino Se llama Viña Sur Y vamos a hablar con don Andrés Mena Que bueno, junto con otras personas Sus socios que están aquí Que le llevan esto fenomenal entre todo Él es un profesional Desde hace mucho año que lo conocemos siempre En esta línea Trabajando con las mejores bodegas Las mejores marcas Denominación de origen Y hoy tienen un día especial Porque hoy han organizado Bueno, durante tres días Catas Catas acompañada también De algunos aperitivos Para que no caiga la bebida ahí sola Pero tenemos unos vinos de sesión Con bodega de sesión Aquí atrás están Bueno, casi paisanos míos de Gaussi Bueno, mejor don Andrés Que nos lo comente Y nos diga Pues todos los tipos Variedades Y los que se presentan hoy Don Andrés Buenas tardes ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien Bueno, estamos encantados nosotros De acompañar en este día de Cata El primer día además Es el primer día El primer día Y bueno, cuénteme Cuántos vinos Cuántas bodegas Vinos Con bodegas Hay aproximadamente Diez bodegas Y hay pues Alrededor de cincuenta Marcas Vamos Ah, por el mismo Tipos de vinos Toda de denominación de origen ¿No? Son primeras marcas De denominación de origen Tenemos ahí de champán también O sea que Creo que hay un surtido bueno Y más ahora Que se aproximan ya Las fechas navideñas Y es una época De consumo ¿No? Más que quizás En otra época Eh, las navidades Es una época Bastante fuerte De consumo Sí ¿Ha probado usted ya Todos estos vinos Que se presentan? Porque usted Lleva mucho año En estos temas Hay poco que se le escapen ya ¿No? Sí, pero Hoy no me ha dado tiempo Todavía de probarlo Bueno, recomiéndonos a alguno ¿Qué tal si empezamos por aquí Por Gaussi? Bueno, pues De Gaussi ¿Lo presenta usted? Preséntelo a este estado Eh, venga Lo ponemos aquí en este lado Andrés Para que la cámara Nos pueda castar Bueno Este señor Es el bodeguero Es el bodeguero Dueño de la bodega Y bueno Pues Aquí estamos con sus hijos Me gustaría que nos definiera A ellos ¿No? ¿Puede hablar español? ¿No? ¿Usted sí? Bueno, me gustaría que así En resumen Me dijese Los vinos que ha traído Y sus características Buenas Pues mira Venimos de Gaussin De la bodega Cesar Y hemos presentado aquí Unos vinos En Viña Sur Traemos un Sueños Cabernet Sauvignon Que es un reserva Que tiene un año en madera Tenemos el último sueño Que es un gran reserva Tempranillo El Sofía Que es un moscatel Naturalmente dulce Y el Eleonor Que es un chardonnay Y esos son los vinos Que presentamos aquí Para que lo conozcan La gente de aquí De San Pedro Muy bien Y guiamos Que es el producto estrella De la bodega ¿No? Pues enhorabuena Muchas gracias Por venir también Aquí a San Pedro Gracias Bueno Don Andrés ¿Qué le parece Si recorremos Las bodegas? Vámonos a ver A conocer Un poquito más ¿Nos lo presenta Don Andrés? Dígame Bodega Chinchilla Bodega Chinchilla Bueno Tenéis la camiseta De ronda También paisanos míos Si es que Ya habéis visto Que la tierra La tierra Da muchas cosas buenas Andrés Vamos a ponernos Un poquito más Para acá Para dar paso A la bodega ¿Vale? Pero vamos a pasar A la bodega Para que nos defina Los vinos Y las características De los que habéis traído Para representar Este día de cata Se pasa el micro Sí Buenos días En un principio Somos una bodega De la denominación De origen Sierras de Málaga Hacemos vinos tintos Y un rosado Tenemos vinos jóvenes Crianzas Reservas En un principio Trabajamos con barricas De roble francés De nuevas Hasta tres años Y los vinos Pues dependiendo del vino Pasan más o menos Tiempo en la barrica No sé si Bueno Sobre los vinos Hay mucho mucho Que aprender Hay personas muy expertas Nosotros Estamos dando Hoy un cursillo acelerado Con Don Andrés Don Andrés Seguimos conociendo Los demás vinos Porque es muy interesante Bueno Juanjo De verdad Estamos encantados Buenas tardes Don Andrés Nos presenta usted A otro señor A otro señor De bodegas Son de Rioja Y él Pues te puede contar Algo Bueno ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Javier Javier me gustaría Yo le voy a pasar el micro Para que me define usted La característica De los vinos Que él presenta hoy Aquí para esta cata Y el porqué Bueno pues nosotros Pertenecemos a la denominación Origen Rioja Y estamos en la subzona De Rioja Alavesa Concretamente en una población Que se llama El Villar de Álava Muy próxima a la guardia Como núcleo más conocido Nuestros vinos Son todos monovarietales 100% tempranillo Y nuestro objetivo principal Dentro de la elaboración De los múltiples Tipos de vino Que tenemos Es que prevalezca siempre La fruta Sobre la madera En el vino Es decir Practicamos una enología Digamos De corte moderno Vamos hacia vinos De corte moderno Con mucho contenido En fruta Y un equilibrio Digamos Entre maderas nuevas Que hacen un aporte Tánico de madera Limpio Y demás Con el aporte De la fruta Tan característica De la variedad Tempranillo De nuestra zona Pues muchísimas gracias Ha sido un placer Poder Pues poder Conocer más Los vinos de La Rioja Sobre todo Lo que nos han traído Don André Que interesante Muy interesante Muy interesante Bueno vamos a seguir Vamos a conocer también Bueno a Hola que tal Nos lo presenta usted Don André Esto es el grupo Arco Es una Un grupo muy fuerte De vinos de Rioja De vinos de Rivera del Duero De De vinos blancos de rueda En fin Una gama bastante amplia Y con cavas Y de todo Bueno pues también Ahora para esta época Hablar de los cava También es muy interesante Su nombre es Carlos Carlos pues encantado Y me gustaría que también Pues hiciera como han hecho Los demás De definir El producto que ha traído El porqué Y sobre todo Pues hablamos también del cava Muy bien Muchas gracias Nosotros tenemos en cava Tenemos el Marqués de Monistrol Es nuestro cava Ellos también los trabajan Lo que es el Reserva Selección Especial El Brut Y el Clos Son cavas que están aquí A disposición del público Y luego en vinos Nosotros hemos traído Un blanco De rueda Que es el Vega de la Reina Hay cosecha Hay verdejo Y hay subiñón blanco Y luego ya En la línea de tintos Estamos en Ronda Estamos con el Príncipe Alfonso Y con el Andalus Estamos en Rivera del Duero Con Hacienda Abascal Estamos en los Arribes del Duero Con Hacienda Zorita Y en Rioja Con dos referencias Marqués de la Concordia Y Marqués de Griño Esto es un poco Lo que es nuestro grupo Y los vinos que presentamos Hoy aquí en Viña Sur Muchísimas gracias a ti Bueno, ha mencionado Me ha dado mucha alegría André que haya mencionado El Príncipe El Príncipe con el Loge Porque era un vino Que necesitaba muy bien También vino de ellos Y se vende bien Se vende muy bien No importa de nada aquí Gracias Bueno, vamos a hacer Un breve paso también Tenemos aquí otro señor Le pasamos el micro Venga, empezamos por orden Tenemos que conocer Un poquito más de ellos Vinos de Huelva De Huelva Y aquí está este señor Que es el representante De la bodega Y te gustará un poquito más Que yo Él lo sabe mejor todo Mejor que yo Bueno, pues venga Vamos a pasarle el micro ¿Cómo se llama usted? Le paso el micro Y nos define Sí Bueno, aquí tenemos Los vinos blancos Nosotros estamos en Huelva En Bollullos del Condado Somos cooperativas Tenemos una producción Bastante grande Y el fuerte nuestro Son los vinos blancos La uva es Salima Autóctona del Condado Autóctona del Condado De Huelva Con ella elaboramos Blancos secos Y semidulces Luego tenemos también Rosado Uva 100% Sire Y los generosos Dulce Y oloroso seco Vino ya además De graduación De 17 grados Más o menos Los blancos son muy suavitos 11 grados 11 grados y medio Y muy Maridas muy bien Con la gastronomía Mediterránea Y aquí estamos Para que lo prueben Todo el que quiera Muy bien Gracias Bueno, Andrea Ha mencionado Chiraz El tipo de uva ¿No? De la variedad Vino, vino Bastante bueno También Son de Huelva Que sí, ¿eh? Vamos a continuar Nuestro recorrido Porque, bueno Habéis visto Que da mucho recorrido Con el grupo Dos bornes Ajá Un grupo dos bornes Que tienen, pues bueno Una serie de vinos Tienen champán Tienen, en fin Un montón de cosas ¿Papá, Andrea? Que le pasemos el micro también Para que nos definan el producto Bueno, pues aquí tenemos un poquito Toda la gama Que tenemos ahora mismo Aquí en Málaga Y tenemos Desde champán Francés Que tenemos con Ayala Tenemos el de Ayala Rosé Y Brut Mayur Tenemos también La gama De un vino blanco De la tierra de Cádiz Que tenemos Gadir Que es Palomino Y Chardonnay Y tenemos Montecillo Crianza Que es 100% Tempranillo Con 15 meses En roble americano Y también tenemos Montecillo Reserva Que son 36 meses En roble americano Y francés ¿Vale? Bueno, me imagino Que este reportaje Van a estar encantados Todos los que es Los amantes del vino Los que les gusten Estos temas Pues estarán encantados Pero una vez que termine la cata Que todavía lo podría hacer Porque hay tres días ¿No, Andrés? Te queda todavía Mañana y pasado Y el sábado El sábado también Pueden venir Todo lo que quieras Te interesa Bueno, presentamos La que nos queda ¿No? Nos queda algunos Que hablar con ellos Nos queda Vamos a presentar Vamos a presentarlo ¿No, don Andrés? Bueno, aquí tenemos Venga, bueno Pues aquí una señorita Bodegas Torres Bodegas Torres Que tiene unos nuevos vinos también Tiene champán Y en fin Bueno, ¿cuál es tu nombre? Nombre de China Pues lo que define los vinos ¿Te parece? Defínelo Y así Bueno, pues Aquí tenemos vinos Que en general Son muy facilitos De beber Y que se pueden tomar Con cualquier cosa En cualquier momento Vinos como La gama de los Atrium Que tenemos Tanto el Merlot Como el Cabernet Sauvignon Como el Chardonnay Que es un vino más seco Pero A la gente Le suele gustar mucho El blanco de Atrium Y luego tenemos Y luego tenemos Por ejemplo El Rivera del Duero Nuevo de Torres Que se llama Celeste Que por lo que La gente está probando Pues le está gustando mucho La verdad es que El que más estamos El que más estamos Ahora mismo El que más éxito Está teniendo Digamos Entre los nuestros Y el Ibérico Que es el Rioja También de De aquí de Torres Y luego ya el Champán Que la gente también Que le gusta mucho Que tengamos aquí Champán Y lo prueban bastante La verdad Muchas gracias Bueno, a mi visto Para todos los gustos Que le guste más seco Más dulce Más semidulce Bueno, hablamos con esta señorita Me da mucha alegría También que las mujeres Estén representando los vinos Y que cada vez Seamos más entendidas En este tema Que antes era una cosa Solamente para macho Y además Ella es muy entendida Precisamente Ella es muy entendida No es española No es española Pero Lleva mucho tiempo En esta bodega Que es una bodega extremeña Y En fin Que ella Conoce bastante bien Ya el tema de los vinos Bueno, ¿cómo te llamas? Sofía Sofía, te paso el vino El vino, ¿no? El micro El vino me lo pasas tú A mí Además que tenía yo por ahí Tengo ya pendiente, ¿no? Esa es la copita Que te he guardado Y para Andrés Pintamos mientras Que ella nos cuenta Venga, ahora vamos a hacer Una cata Por supuesto ¿No te parece Que seamos una cata Mientras que ella nos lo va contando? Sí, sí, sí Venga, vamos a hacer Cómo se hace Cómo se hace la cata Sofía Bueno, vamos a Vamos a hacer con Sofía Como se hace una cata Venga Vale, fenomenal Bueno El vino que tenemos aquí Para Catar Es una novedad Para la denominación De origen Rivera del Guadiana Porque es el primer Gran reserva Que sale De esa denominación De origen Nosotros hemos esperado Unos diez años Para tener ese vino Porque la verdad Que no podíamos encontrar Una calidad Una característica La característica adecuada Para poder tener Ese vino Es un tempranillo Cien por cien De la añada Dos mil cuatro Y ha estado Unos Veinticuatro meses En baricas De roble francés Y americano Y otros Treinta y seis meses En botella Bueno En primer lugar Vamos a Poner un poco De vino En nuestra copa Andrés Y para nuestra cámara También Luego más tarde Lo prueba En primer lugar Ese vino Ha estado Mucho tiempo Cerado Entonces Normalmente Hay que decantarlo En un decantador Nosotros Como no tenemos El decantador Lo que vamos a hacer Es utilizar La misma copa Es decir Moverlo un poco Para que empieza A respirar Claro Nosotros Tenemos esa botella Bastante tiempo Abierta Para que pueda respirar En segundo lugar Vamos a mirar En algo blanco En una superficie Blanca Los colores Tenemos unos colores Bastante vivos Para un vino Que ha estado Tanto tiempo Que es bastante Envejecido Unos colores De teja Pero muy vivos Luego vamos a ¿Cuál es la primera Impresión Que os da De ese vino Primero La madera Tenemos esa cereza Esos frutos rojos Oscuros Maduros ¿No? Y luego vamos a probarlo ¿No? Ahora ya Claro Bueno Ese vino ha tenido 90 puntos De Steven Tancer Steven Tancer Es un entendido De vinos En Estados Unidos Que la verdad Que siempre puntúan Muy bien Nuestros vinos Por algo será ¿No? Pero aparte de eso Es una edición limitada Hemos hecho Hemos hecho 6.580 botellitas Y para nosotros Es nuestro orgullo La Ardebaros Inbioso En nuestra bodega Siempre ha tenido Vinos de calidad Pero nos enorgullece Nos enorgullece Tener El primer vino De gran reserva De la denominación De origen Y de esa característica Aparte de eso Lo que yo quería Presentarles Es nuestros cabas Es una de las 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 En primer lugar Somos de los primeros Que empezaron Con el cava De Extremadura ¿No? No podemos decir Cava de Extremadura Lo que decimos Es el cava Que se hizo En Extremadura Porque la denominación De origen cava Es más Genérica En España Pero Nosotros empezamos En el 79 Con nuestros cabas Que en aquella época Se llamaba champán Porque no estaba Deregulado Y últimamente Hemos incorporado Nuevas tecnologías Y hemos invertido Muchísimo esfuerzo Y maquinaria En poder Realizar nuestro sueño Que era El sueño Que era Tener Unos cabas De gran calidad Y una variedad Muy amplia Entonces tenemos Cuatro marcas De carros Pero aparte de eso También hacemos Etiquetas especiales Una de esas Es de la selección Española de fútbol Y por eso Estamos aquí hoy Por eso Por eso Tenemos aquí La copita Exacto Aquí se ven mejor Los Muchas gracias Sofía Brindamos contigo Por nuestra bodega Por Andrés Con todos Salud Salud a todos Juanjo Prueba el vino Bueno Don Andrés Tiene que presentarnos También otra bodega Que está representando Aquí en esta casa Le presento a otra bodega A Ángel Que es Uno de bodega Que es el delegado De venta De toda la zona Esta De Andalucía Y bueno Pues Ya te explicará Bueno Llevan vinos de Rioja De vinos de Rivera del Güero Llevan Albariño Llevan una gama amplia De vinos Y muy buenos Te voy a pasar el micro Para que tú mismo Me lo definas Y bueno Las características de ello El producto estrella Y bueno Pues aprovecha Ya que tienes aquí Una variedad Bueno Bueno Soy Ángel Tristán Deleado comercial De bodega Ramón Bilbao Vino y licores Y en principio Estamos probando Vinos de Rioja Que es Ramón Bilbao Con su crianza Reserva 2005 Y el Cepas Vieja Edición Limitada En Rivera del Duero Presentamos como Como exclusiva El Cruz de Alba Que es un vino De De Rivera del Duero Que solo hacemos crianza Que su variedad Es Tempranillo Tinta fina En Rivera Cabernet Suño Y un toque de Merlot Y como vino estrella Pues tenemos Cepas Vieja En barrica de Alier Que es Mirto de Ramón Bilbao 24 meses Formatos Formatos Tenemos Tava 27 litros La verdad es que En eso La bodega se preocupa mucho En la presentación De los productos Y de las nuevas añadas Siempre presentamos Las añadas nuevas Ahora por ejemplo En crianza Está el 2007 Que es el que estamos probando Y poco más También nos dedicamos A temas de licores Nosotros no somos Solo bodegas Sino vino y licores Que en este caso Por ejemplo Matusalén En ron Dominicano Y nuestro buque insignia Que es el licor 43 El licor 43 De toda la vida Grupo Diego Zamora Y bueno Es nuestro producto estrella Digamos Licor 43 Sin 43 No somos nadie Este licorcillo Para estas fiestas No olvidaros De pasaros Por Viña Azul Que ahí están Todas esta gama De lo que hemos hablado Y de otro mucho De licores De todo Viña Azul Andrés Este gran equipo Va a vender divinamente A todo el mundo Todos Son fenómenos Estos son fenómenos Muchas gracias Enhorabuena Por esta cata Y que haya muchas más Que nos ha gustado Así que repetiremos Cuando nos avisan Y aquí estaremos Gracias Muchas gracias Muchas gracias a vosotros Sí, venga, claro